Les voy a explicar cómo hacer la música dramática de La Rosa de Guadalupe Primer paso, debemos hacer las cuerdas orquestales Ahora debemos grabar el piano dramático Vamos a agregarle nuestra base de Dram and Bass Si lo juntamos y empieza a sonar algo así Viene un instrumento muy importante que es el bajo Ahorita está como un 90% dramático Pero para llegar al 100% necesitamos agregarle las percusiones orquestales Ahora sí, escuchemos nuestra obra maestra Y si le metemos percusión de cumbia sonaría así Y cómo sonaría La Rosa de Guadalupe en versión reggaetón Soy Tito Silva Music, síganme en Instagram Que ahí voy a estar haciendo 80 versiones de La Rosa de Guadalupe Adiós